He aplicado los consejos que has dado, sobre todo los de storytelling, creo que así se llama. Y de verdad me has funcionado. El video por sí llegó a más personas. Y la retención de la audiencia aumentó demasiado en comparación con los otros videos. Genial. O sea, hasta... yo estaba que lloraba. La misma reacción que tuve yo cuando empecé a aplicarlo, porque lo apliqué en realidad, después había pasado un mes y me puse a analizar ya todos los videos que había aplicado storytelling, con los que no, y era como, wow, se subió por dos minutos. No, y que se siente bien, porque normalmente yo he estado haciendo videos como al azar, a ver qué sale, sin una estructura como... Y saber ya la técnica, saber lo que hay que hacer es como que, ah, bueno, ya tengo el camino más... Allanado. Exacto. Pero tengo una pregunta, ahora vengo con otra pregunta. Adelante. Este... no me están funcionando las tarjetas. Están funcionando las pantallas finales. Es muy poco, funcionan, pero las tarjetas no las están utilizando. ¿Por qué querés que funcionen o que usen tus tarjetas? O sea, no sé si es importante. O sea, claro que es importante porque van a seguir viendo otros videos, pero afectan realidad. ¿Qué es lo que vos necesitas en tu canal? Que las personas vean completo tu video. Claro. Entonces, ¿por qué querés que utilicen las tarjetas y se vayan a mitad de tu video? Porque he escuchado muchos consejos de que todos los videos debes poner tarjetas y bromas, y entonces no sé si tiene tanta importancia. Si tu estrategia es que se lo miren completo, yo no pondría tantas tarjetas. No sé si estoy perdiendo mi tiempo o si las sigo poniendo, no sé. Lo que hago en mi canal es justamente poner una o dos tarjetas, pero cerca del final. Porque mi idea siempre es que miren la mayor parte del video. Y al final agrego una o dos simplemente para darle opciones al espectador. Ok. Si lo dicen en el video, ¿no? Que vayan a las tarjetas. Yo antes lo hacía, pero ahora si yo lo hago, lo hago de manera estratégica. Digo, esto ya lo hablé en tal video sobre el algoritmo. Que te lo voy a dejar al final de este video. Entonces vos podés seguir mirando este video tranquilamente, sin necesidad de correr a mirar el otro. Porque sabés que al final te lo voy a dejar. Entonces también se genera otro efecto. Y es que yo ya te vendí la necesidad de que tenés que ver el siguiente. O sea, cuando llegás al final, automáticamente te mirás el siguiente. Porque ya tenés en tu cabeza esa necesidad. Necesito verlo. Claro, pero funciona con video relacionado muy estrechamente al que están viendo. Yo por ahí busco que tenga alguna conexión. Si estoy hablando de cómo arreglar un zapato, después te voy a dar un video de cómo funciona un helicóptero. A menos que haya una conexión. Ahorita estoy enfocado en ir aumentando la retención de la audiencia. Es un proceso, así que genial que ya tengas resultados. Eso como que te motiva a decir, che, es por acá el camino. Dale, muchas gracias a ti por todos los consejos que das y ayuda bastante. Gracias a vos también por compartir tu experiencia. Porque por ahí hay muchas personas que están con dudas. Dicen, no sé si me servirá lo que enseñé este chico acá en YouTube. Y por ahí al escucharte a vos, después te pueden preguntar de última cómo lo hiciste y demás.